Noche. Llueve. Madrid. Canadá vuelve a casa del trabajo. Este no. Este. Y se encuentra con Mónica. Esta tampoco, aunque la nuestra es igual de obsesiva. Mónica llora. Qué pena. Canadá se acerca y llora más. La cubre con su paraguas y la sube a su ático. ¿Sabes lo de no meter extraños en casa? Canadá no. Porque después de Mónica llega Felipe y todo se complica. Puede dar miedo, pero no es una pelea de terror. Es una comedia. Y algunas comedias... ...duelen. Así que si mezclamos Friends, aquí no hay quien viva, solo en casa, la matanza de Texas... ...y lo aderezamos todo con Cyndi Lauper, tenemos... Fan. ¿Te imaginas que sí que soy una asesina? No, 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 si me encanta. Si es que los personajes de mi serie favorita tienen nombres de países. Qué casualidad. ¿No me has saltado una silla? No. Nadie me ha saltado una silla. ¿Qué haces? No lo sé, hacía un impulso. ¿Tienes remedios delvantes ahora? Es un cuchillo de untar. Te gustó hostia. No te gustó, tío. No te gustó, tío. ¿Te atreves a subir al ático? ¡Hola, clávera! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau!